digan, bueno, voy a la fundación, porque de eso se trata, ¿verdad? Exacto. Nosotros, bueno, hemos puesto en el rótulo que es a total beneficio del hospital de niños, ¿no es cierto? No sé dónde lo muestro ya. Todo esto es importante y, bueno, por eso la gente siempre elige institución como la de ustedes por la transparencia, porque después se brinda todo y esto es muy importante, no es un folleto más, ¿no? Nosotros lo sacamos todos los años. Ahora, este año pusimos nada más que lo que invertimos en el 2017, porque no nos alcanzaba el folleto para poner lo anterior. Así que, bueno, con los anteriores que lo junten y vean todo lo que hemos hecho este año. La verdad, un trabajo fantástico, el hospital de niños está impecable, impecable eso hay que decirlo. Sí, es cierto, es un orgullo para Tandil. Cuando uno anda por la zona acá cerquita, te das cuenta porque la gente lo aprecia porque vienen acá. Exactamente. Chicos, yo les agradezco la visita. Entonces, bueno, la rifa por un lado y el sábado a disfrutar de buen tango, un buen show y comprando el CD de Horacio junto a todos los músicos van a estar colaborando totalmente para el hospital de niños. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa y quédense, ya venimos.